¡Bienvenida! Un aplauso para ustedes, ¿sí? Para invitarme, gracias. Gracias, Mabel, es un honor que estés aquí. ¿Cómo estás, mi bebé? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y apoyándote en este trabajo tan impresionante de empoderar mujeres. Me encanta. ¡Ay, qué rico! Estoy muy emocionada, estoy nerviosa de que estés aquí con nosotros. Este programa es para todas nuestras queridas damitas y caballeros también, porque ellos también se merecen mi respeto, ¿verdad? Por supuesto. Pero este programa es para Empoderate Mujer. Te cuento que los hombres que realmente respetan a las mujeres son prósperos, ¿sabías? Sí. A veces no saben que el hecho de engañar o de portarse mal con una mujer les trae otras consecuencias. Karma. Claro, definitivamente. No tienen ni idea de las consecuencias que tiene engañar o portarse mal con una mujer. Y no lo digo desde el punto de vista de mujer, sino que esto es algo que está comprobado. Los hombres que engañan no son prósperos, no tienen problemas de dinero, por ejemplo. A lo mejor tienen otros también, pero el del dinero casi seguro. Así es de que a portarse bien, caballeros. Y vamos a comenzar. ¿De dónde es originaria Maverick? Bueno, nací en Argentina hace 31 años que vivo aquí en este país. Vine aquí a Los Ángeles 31 años atrás. Y, bueno, desde el año 2008 que no paso demasiado tiempo aquí porque me la paso viajando. Sé que viajas mucho. Sí, pero contenta y haciendo lo que me gusta, mi pasión. Que ese es el mensaje que yo traigo más que nada a las mujeres, ¿no? Que confiemos en nosotros, hacer realmente lo que amamos, podemos ser independientes, podemos realmente atraer el dinero y los recursos cuando hacemos lo que amamos. Y cuando confiamos en nosotros mismos. Cuando tenemos esa confianza y nos damos ese valor, y sobre todo, si estás de acuerdo conmigo, cuando creemos que lo merecemos. También, porque muchas veces, ¿sabes qué? Mucho es a nivel inconsciente, subconsciente, que nos estamos diciendo, no me lo merezco, o lo que decimos, ¿no? Vengo de familia pobre, voy a morir pobre, no tengo suficiente educación, o las excusas, los chicos. Sí, es todas esas cosas que nos decimos, a veces conscientemente, a veces no, pero que están afectando justamente lo que atraemos. ¿Y cómo podemos decirle a nuestra gente linda, cómo poner atención, parar y ver, pero cómo hacerlo? Porque tenemos miles de pensamientos, más de 5 mil al día. Entonces... Dicen más de 50 mil. Más de 50, perdón, más de 50 mil. Me parece. Le falta un cerito. Le falta un cerito. Es para... Mucha gente dice, pues, ¿cómo le hago? Si llegan a mis pensamientos de todo tipo. Claro. ¿Qué les dices tú? Bueno, mira, yo les digo algo que es demasiado fácil, y no me lo van a creer. Pero, ¿cómo paro justamente todas esas historias, aún las que no me doy cuenta que me estoy contando? Como dijimos antes, porque es a nivel subconsciente. Les digo gracias, les digo te amo, les muestro la otra mejilla, en vez de resistir. Y sobre todo, en vez de engancharme con ellas. Porque nosotros lo que necesitamos es cambiar justamente esos diálogos que tenemos. Darnos cuenta que estamos hablando solos, ¿sí? A lo mejor no lo hacemos en voz alta, pero que permanentemente estamos teniendo esas conversaciones que no nos ayudan en nada, ni atraen esa felicidad, ni esa paz que estamos buscando. O sea, hablarnos a nosotros mismos. Cambiar esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Como, por ejemplo, repetirnos que sí vamos a confiar, por ejemplo, aun cuando las cosas no suceden como esperamos o cuando esperábamos. Decirme, por ejemplo, perdonar. Perdonar adentro mío, ¿no es cierto? Porque no me quiero hacer más daño a mí. Y el hecho de repetirme, sí puedo. Que aquello de que realmente quiero, porque a veces dicen, si no lo conseguiste, es porque a lo mejor no lo querés tan. No lo querés lo suficientemente, ¿no es cierto? Porque a veces no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Y no resistimos. Claro, porque por ahí no nos queremos salir de nuestra zona de confort. Pero es la única forma de conseguir las cosas que queremos. Todos vamos a sentir los miedos, pero a los miedos también les digo gracias. Les digo, te amo. Me están avisando que viene un cambio, que viene algo mejor, y ahí viene la parte de confiar. Entonces, siento los miedos, pero sigo igual. Tomo al toro por los cuernos y me voy del otro lado. Le digo al miedo, no te necesito. Y le doy las gracias. Claro, le digo gracias. Como te decía antes, o te amo, le muestro la otra mejilla. Lo que resistimos persiste. Entonces, si yo empiezo que tengo miedo, solamente me tengo que dar cuenta que tengo el miedo para poder realmente soltarlo. Es sencillo, como dices tú, el camino más fácil. Te lo juro que es el camino más fácil, créanme. Claro que sí. La gente debe recibir ese mensaje de amor, ese mensaje de paz, porque dice Mabel Katz, la paz comienza conmigo misma. Así es. La paz mundial, sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, porque sabes que realmente cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Pues todo es como la pantalla, el monitor en la computadora, la pantalla en el cine, ¿no es cierto? Lo que yo veo no está ahí. No está ahí en el monitor. No está ahí en la pantalla. Está en ese proyector, o está en esa memoria, en el programa. Y yo lo que tengo que hacer es borrarlo. ¿Cómo cambio ese programa? Otra vez. No lo resisto. Noto, ¿no es cierto? Y le digo gracias, le digo te amo. Es como si eso parara el proyector que está proyectando la película. Es como si estuvieras apretando esa tecla de borrar, ¿no es cierto?, en la computadora en vez de hablarle al monitor. Yo lo creé, yo lo cambio. Tal cual. Mira, yo me sentí libre, Benny, por primera vez en mi vida, cuando me di cuenta que era 100% responsable. La primera vez en mi vida que me sentí libre. Porque justamente eso es lo que yo me dije. Si yo lo creé, entonces yo lo puedo cambiar. Antes yo vivía toda mi vida tratando de cambiar al otro, de convencerlos, me quejaba, culpaba. Y no te digo que no lo hago todavía, porque tengo los mismos hábitos que tenemos todos. Somos humanos y de repente no somos perfectos, ¿verdad? Exactamente. Pero la cuestión es darnos cuenta. Exactamente. Hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo. Porque muchas veces sí. Sí, como es completamente contrario a lo que venimos haciendo, evidentemente van a... No es que vamos a poder cambiarlo de la noche a la mañana. Tenemos que tener paciencia. Y tenemos que disciplinarnos. Tenemos que empezar a practicar. Y cuanto más practiquemos, más natural se vuelve. Cambia tú y cambiará tu entorno. Tal cual. Definitivo. Pues estamos sumamente complacidos que estés aquí. Vamos a ver unos consejos comerciales que el señor Chávez tiene. Adelante, Chávez. Traductor. Oh, ok. Sí, porque el público quiere saber. ¿Cómo va todos los países? ¿Cuántas lenguas hablan? No, no, no. Lo hago en inglés. Gracias por la pregunta. Lo hago en inglés y me traducen. En cada país me... Qué bueno. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, claro. Wow. ¿Preguntas del público? Sí, así es. Así es. Y, pues, si la gente nos quiere llamar al 1-866-526-9026. Mabel Katz tiene regalos para ustedes. Y, pues, ¿dónde te puede encontrar toda aquella persona que te quiera seguir, que quiera saber más de ti, dónde andas, qué haces, y todas tus técnicas? Y, sobre todo, a ver, en Facebook. ¿Cómo te encuentran? Bueno, a elcaminomásfacil.com, www.elcaminomásfacil.com, ahí van a mi página, se anotan en el boletín que es gratis, ahí reciben inmediatamente partes de mis libros, partes de audios también. Entonces, ahí mismo van a tener mucha información. Si van a recursos, van a ver que hay recursos gratis también, y muchos. Inclusive, un curso de video de Juego Ponopono gratis, y mucha, mucha información, si hay algo de todo esto que resonó, ¿no? Que, como dicen en México, que les cayó el 20. Y, en eventos, por supuesto, me pueden seguir por el mundo, ¿no es cierto? Dónde va a estar Mabel, y ahí en eventos está mi calendario. Y, bueno, en Facebook, por supuesto, está Mabel Katz Fan Page. Se llama, ¿sí? Mi página, que es F-A-N-P-A-G-E. Fan Page. Mabel Katz Fan Page. Twitter, creo que es arroba Mabel Katz. Y, bueno, por ahí, por ahí estamos. Tengo otra pregunta del público, que aquí, a través que dice que, ¿dónde va a ser tu siguiente presentación aquí en la área de Los Ángeles? No tengo presentaciones en Los Ángeles. Como dicen en inglés, believe it or not. Vivo acá, pero no trabajo acá. Ya, ya. Porque voy a donde me invitan, y aquí en Los Ángeles no me invitan. No me invitan. Hay que invitarla. Por eso estaré invitada el día de hoy, porque yo quiero que la gente conozca todo lo que hace Mabel Katz, todo lo que, la sabiduría, todo lo que ella viene compartiéndole al mundo. Y esa paz que dice, ella, me encanta que dice, la paz comienza conmigo. Tal cual. Bueno, eso se desarrolló en mi campaña de paz mundial. Un brazo aléctico. Le nombraron, le nombraron justamente embajadora de paz, soy embajadora de paz. Y esto, bueno, te obsequio, ¿sí? La pulsera que es, la paz comienza conmigo, paz interior es paz mundial. Y hacemos intercambio. Hicimos intercambio. Empuadérate, mujer, me encanta. Yo recibo la pulsera oficial de la paz comienza conmigo de Mabel Katz. Paz interior es paz mundial. Les juro, les juro que esto realmente hace una diferencia. Definitivamente, paz interior es paz mundial. El brazalete oficial de Mabel Katz. Y le entrego a Mabel la pulsera también oficial de Empodérate, mujer. Me encanta, gracias. Así es de que también a nuestra querida Verónica Romero. Chula, por favor, saluda al público. Mi reina, ¿cómo estás? A ver, a ver, que la gente sepa que Verónica Romero está aquí con nosotros también visitándonos. A ver, a ver, ¿cómo te encuentras, mi querida Verónica Romero? Muy bien. Es una mujer que tenemos que conocer. Es una mujer ejemplo para mucha gente. Definitivamente. Puedes hablar con ella de cualquier tema del que tú quieras. De cualquier tema. Regaciones intrafamiliares, de padres a hijos, de mujeres, de lo que tú quieras. Y ella siempre te va a tener una respuesta. Definitivamente. Definitivamente. Lejos de ser su publicista, soy su primera admiradora de todo. Yo soy su seguidora hace años. Y estoy sumamente complacida de que esté aquí con nosotros. Es un sueño hecho realidad. Y que esté aquí compartiendo con toda la gente, con nuestro público querido del programa de Empodérate, mujer. Y sobre todo, que estamos recibiendo esa técnica que ella ha manejado con su magia. Con la de Oponopono. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Mira, sí, sí quiero decir que realmente sí aprecio mucho el trabajo de Vero. Porque te digo que es un trabajo a veces de hormiga, como le decimos. Porque realmente ella lo hace porque cree en mí. Y cree en el mensaje y en lo que tengo para cambiar vidas. Es por la única razón que lo hace. Y sí, sé de lo que lucha contra los medios y contra la gente que solamente quiere transmitir las malas noticias. ¿Viste? Para eso hay mucho tiempo, hay dinero también. Para mantenernos con los miedos, con lo negativo. ¿No es cierto? Para mantenernos ignorantes. Entonces, el trabajo de Vero acá, especialmente en Los Ángeles, es un trabajo que yo también la admiro mucho. Y que le estoy agradecida también por todo lo que hace. Muchas gracias. Porque estamos cambiando vidas acá juntas. Están transformando. Solo no puedo. Definitivamente están transformando vidas a nivel mundo. Y sobre todo el mensaje que tienes de paz. Cuéntanos, ¿cómo fue que fuiste elegida como embajadora de la paz? Cuéntanos. Bueno, mira, en realidad lo de embajadora de la paz surge en Argentina, ¿no? Con Mil Milenios de Paz, que es una organización ahí que ha hecho mucho, que ha hecho mucho en Argentina, pero que también tiene repercusiones mundiales. Y bueno, tuve el honor de que me entregaran la bandera de la paz, que no sé si la conocen, esa blanca con los tres redondeles rojos. Y bueno, eso también me abrió algunas puertas, el hecho de conocer a cierta gente también trabajando con esto de la paz. Y lo mío de la paz también, o sea, yo nunca tampoco me lo imaginé o lo tenía planeado. Es como que se fue dando, porque así como el gracias y el te amo, yo recibí justamente en Israel una herramienta que es la flor de lis. Vas a notar que en la pulsera lo tiene. Yo tengo un prendedor también, ¿no es cierto? Que es la flor de lis. Y básicamente, esto de la flor de lis nos ayuda, porque podés, así como decimos gracias o te amo, mentalmente puedes repetir, pongo la flor de lis sobre la situación. Inmediatamente es como una protección, inmediatamente es, realmente hace cosas, pero más que nada la meditación de esto de la flor de lis vino como una posibilidad de borrar todas esas memorias y pensamientos de guerra, de esos conflictos, porque, ¿sabes? Las peores guerras son las que tenemos en nuestra cabeza. ¿Sí? Como hablábamos antes, esos diálogos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tomar otra vez responsabilidad y por eso yo, esto lo llamé, la paz comienza conmigo, paz interior es paz mundial. Si nosotros estamos en paz, nuestros hijos van a estar en paz. Si nosotros somos felices, nuestros hijos van a ser felices. Por eso, el rol de la mujer y lo que tú estás haciendo por la mujer es tan importante porque, no porque somos mejores, ¿eh? No. Pero tenemos ciertas cualidades que son diferentes al hombre. Entonces, nosotros tenemos, a lo mejor, ese sexto sentido. El hombre utiliza mucho más el intelecto. Y nosotros aprendimos también por este asunto de hacernos iguales. Cada uno en su papel. Nos metimos en, como dicen, de guatemala en guate peor. Pero, bueno, las mujeres somos las que vamos a traer paz al mundo. Las mujeres somos las que estamos criando el futuro. Somos el ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo vamos a seguir en matrimonios abusivos? Eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo le vamos a enseñar que las mujeres no podemos solas? Que no podemos ser independientes financieramente. ¿Cómo le...? O sea, ¿entiendes el ejemplo? Por ejemplo, nuestros hijos no nos escuchan. Nuestros hijos nos observan. Nuestro trabajo es el de ser feliz. Y si nosotros somos felices, le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser felices. Si nosotros nos ponemos, déjense de sacrificarse. Porque, primero, que la era del sacrificio terminó. Estamos en un paradigma totalmente nuevo. Y, además, porque si nos sacrificamos, si no funciona para nosotros, no va a funcionar ni para nuestros hijos ni para nadie. Definitivamente. Ya se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo rapidísimo. ¿Qué mensaje le dejas a la gente que nos está sintonizando, a la gente que nos está escuchando? Que paren con las excusas. Ya basta. Ni son los chicos, ni el marido, ni el jefe, ni la situación, ni la recesión, ni el país, ni el presidente. Y, finalmente, déjense de las excusas, tomen responsabilidad, porque eso les va a traer esa libertad, paz y felicidad que están buscando. Definitivamente. Elcaminomasfacil.com No se les olvide. Esto fue Mabel Katz, una poeta inspiracional de todo el mundo. Su técnica Ho'oponopono y, pues, ponla en práctica porque funciona. Así es de que este programa fue por cortesía de Trámite. Elcaminomasfacil.com